Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para decirte adiós Con casmines y flores, este día voy a duernar Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar